Muy buenas mi gente, hoy es un día especial y les presento aquí a su Dr. Baiter. Mírenlo, soy un gran pintor porque hoy vamos a hablar con este tipo, con el Dr. Baiter, vamos a hablar de un tema que les interesa, que es un tema que había eludido tratar y vamos a hablar sobre el hígado graso. El hígado graso me encanta porque el hígado cuando tú te dicen que tienes hígado graso, estás ahora sí vuelto completamente mierda. O sea, hígado graso es sinónimo de mierda pura. ¿Y qué es lo bonito del hígado graso? Que le da a la gente obesa y a la gente no obesa. Cuando yo estudié medicina, el hígado graso le daba a la gente que tomaba alcohol, esa, la chupadora ahí, el aguardientico, el tequilita, la cervecita, el vinito. Sí, eso que decían que se tomaban. Hoy en día que ya la gente no toma alcohol, doctor, todavía tomando. Bueno, todavía seguimos teniendo hígado graso alcohólico, pero hoy vamos a hablar de la principal causa en el mundo de hígado graso. Y debo decirles una cosa que me impresionó en esta investigación. El 25% de las personas del mundo adultas tienen hígado graso. Más aún, el 42% de los afroamericanos que viven en los Estados Unidos tienen hígado graso. El 47% de los latinos tienen hígado graso. O sea, es un problema gravísimo. Y la gente dice, ay no, doctor, es que yo tengo hígado graso porque como mucha grasa. Cuando no, esa no es la realidad. Para formar hígado graso, ojo, lo que se acumula en el hígado no es grasa, es triglicéridos. Ah, bueno, doctor, pero es que los triglicéridos es un tipo de grasa. Sí, es un tipo de grasa que se forma cuando se unen tres ácidos grasos con una molécula de glicerol. Y el glicerol es un alcohol que viene de un carbohidrato. Para poder formar triglicéridos, necesito comer carbohidratos. Y ya tú lo tienes súper claro. ¿Cuál es el problema del hígado graso? El problema del hígado graso, ¿cuál es lo bueno y lo malo? El problema es que, les puedo decir una cosa, el 75% de la gente obesa tiene hígado graso. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad, así como acumulas grasita aquí y acá para verte feo, ¿tú crees que es un problema estético? Ay, si te ve feo. No. El problema es que, así como acumulas triglicéridos en todo tu cuerpo, también lo acumulas en tus órganos. Y el órgano que más se ve afectado por esto es el órgano que rige todo tu metabolismo, que es el hígado. Como por el hígado, en donde se forman las grasas, la mayoría de los triglicéridos se forman en el hígado. Ojo, los triglicéridos no se comen, se forman en tu hígado por comer mucho carbohidrato. Claro, como se forman en el hígado, el hígado tiene que encapsularlo en BLDL. No es capaz de encapsularlo todo en los transportadores de colesterol y se comienza a quedar en el hígado. Y cuando más del 5% de las células hepáticas se llenan de estos triglicéridos, ya se considera que uno tiene hígado graso. ¿Cuál es el problema? El problema es que el hígado graso no produce ningún síntoma. Tú estás perfecto. Ay, doctor, yo estoy gordito, pero soy un gordito sano. Yo no tengo ningún problema. Mire, mis exámenes están perfectos. Segundo problema. Ningún examen de sangre predice el hígado graso. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque el hígado es un órgano que resiste mucha mierda. Tú le metes alcohol, tú le metes carbohidratos, tú le metes de todo hasta que el hígado dice ya no más. Me mamé de esta persona que me mete fruta, que me mete carbohidrato, que me mete vino, que me mete todo. Y ahí, solo después de 4 o 5 años que tienes hígado graso, comienza a crecer tanto la grasa que prácticamente los vasos sanguíneos del hígado se comienzan a colapsar de tanta grasa que tiene. Y es ahí cuando empieza a haber una necrosis hepática. Entonces, lo que era una esteatosis hepática, o sea, grasa en el hígado, se convierte ahora en una necrosis hepática o lo que llaman una hepatitis esteatósica. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí sí ya tu hígado, cuando ya está vuelto mierda, es cuando comienza a aumentar el nivel de transaminasas y de bilirrubinas y ya el hígado ahí prácticamente todavía está en una parte chévere que se puede revertir. ¿Cuál es lo bueno? Que inclusive el hígado graso, como la hepatitis derivada del hígado graso, lo que se llama la esteatosis o la hepatitis esteatósica, se pueden revertir súper fácil. Y al final te voy a decir cómo se revierte. Mira, cuando tú comes un carbohidrato, cuando llamo carbohidrato, especialmente estoy llamando no solamente a la fruta, sino al arroz, a la papa, a la yuca y a la avena, que es lo que comes todos los días. En realidad el carbohidrato se come por lo que comes todos los días, no por la pizza del fin de semana, no, se come por lo que la fruta de la mañana, por la avena de la mañana, por el arroz del mediodía, todo eso. Cuando entra a tu circulación, tu hígado con ese montón de carbohidratos y obvio que comes también, comienza a producir, como no tiene cómo acumularlos en el hígado, los convierte en ácidos grasos. Ojo con esto. Entonces, cuando unes tres ácidos grasos con una molécula de glicerol, se forman los triglicéridos. Los triglicéridos, obvio, haces aumentarlos en tu sangre. ¿Listo? Entonces la gente tiene los triglicéridos altos y cree que tiene los triglicéridos altos porque tiene los triglicéridos altos en sangre. No, los triglicéridos es porque ya está repleto de grasa por todo tu cuerpo, no solamente aquí, también en tu sangre y también en tu hígado. Y cuando ya la sangre está tan lleno, también ahora comienza a acumularse en el hígado y se forma el hígado graso. Peor aún, uno de los principales condicionantes del hígado graso es la fruta. ¿Por qué? Porque la fructosa, como le expliqué en un miércoles científico anterior, la fructosa tiene que ir al hígado y por acción de la fructosa 1-fosfato, perdón, de la fructoquinasa forma fructosa 1-fosfato y esa fructosa 1-fosfato se va a convertir directamente casi el 40% en triglicéridos. Y por eso la fruta es el principal condicionante del hipogénesis de novo en el hígado. Así que señores, aquí no me vengan con el cuento que le van a echar la culpa a la grasa porque ya usted ni grasa come. Ya no quieren comer huevo, ya no quieren comer pieles, ya no se comen la carne con su grasa, ya no se comen el pescado con la piel, no. Y el principal condicionante de formar triglicéridos en tu cuerpo desafortunadamente es comer frutas, o sea carbohidratos, entre eso es la fruta, porque la fruta es dulce pura, es puro carbohidrato. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Tú crees que el problema es ese? No, no es la hepatitis alcohólica. Te voy a decir una cosa, 20% de las personas que tienen hígado graso van a terminar siendo cirróticos, porque después si no eres capaz de controlar la hepatitis formada por la grasa, la hepatitis teatósica, el 20% van a terminar en cirrosis y de esos el 10% va a terminar en cáncer de hígado. Hoy en día, la principal causa de cáncer de hígado es, señores, el hígado graso derivado de tu obesidad. Nada que hacer. Y te voy a decir algo, para el 2030, la primera causa de trasplante de hígado está derivado de la mierda que come, del hígado graso. El hígado graso va a ser la primera causa, no solamente de cirrosis, el hígado graso no alcohólico, sino de trasplante. Y mira, te voy a decir algo, para ya terminar. El hígado graso es secundario a lo que comes todos los días de carbohidratos. Las personas quieren obesas o no obesas, que todo el día se la pasan comiendo en la mañana fruta, jugos de frutas, papita, yuquita, platanito, arrocito y avenita, son las personas que van a hacer resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina, no solamente es el primer condicionante de diabetes, de prediabetes, de hipertensión, de triglicéridos altos, sino que es el principal condicionante de obesidad y de hígado graso. Todo por comer carbohidratos. Y mira, no lo digo yo. Cuando tú vas donde tu hepatólogo y te dice que tienes hígado graso, lo que te va a decir es, mira, no te preocupes, el hígado graso se puede revertir antes de que llegue la cirrosis. Inclusive el hígado graso y la hepatitis derivada por la grasa esteatóxica en el hígado, se puede revertir. ¿Cómo se revierte? Uno, hay que dejar el carbohidrato. Todos. Dos, hay que dejar específicamente la fruta. Tres, hay que dejar obviamente el viñito, el alcohol. Cuarto, hay que hacer ejercicio. Quinto, hay que bajar de peso. Si lo haces así, no te preocupes. En un año, en un año, todos van a revertir su hígado graso. Y hoy en día, cuento de mala noticia, no hay ningún medicamento para el hígado graso y el hígado, las personas que tienen hígado graso deben saber que tienen un 200 por ciento más de riesgo de morir en los próximos cinco años de un infarto de miocardia. Porque así como está repleto tu hígado de grasa, así está también tu cerebro y te vas a volver bruto y está tu corazón y te vas a infartar. Así que si no te sirve esta información para decirte, deja la fruta, deja el carbohidrato, deja la mierda de tu vida, yo no sé qué más hacer. O sea, ya, o sea, si no con esto no te convenzo de que tienes que tomar el control de lo que metes a tu boca, comenzar a comer grasas, grasas saturadas, grasas mono y saturadas, grasas omega 3, comenzar a comer solamente verduras verdes. Y obvio, de vez en cuando, una vez cada tres meses, darte un gustico, perfecto. Pero no como lo haces ahora. Así que si tienes hígado graso, te digo, buena noticia. No puedes revertir, pero también mala noticia. Si no lo reviertes, si no te vas a encontrar tu vida, en cinco años te vas a morir. Soy tu doctor Baiter. Dime qué piensas de eso, te quiero mucho. Doctor Baiter, tu es una página hermosa, www.autobaiter.com. En esa página lo vas a encontrar todo para que comiences a bajar de peso. La fase 1, la fase 2, la fase 3. Y en cada fase vas a encontrar las listas de alimentos, los menús, las recetas, de desayuno, almuerzo y cena. Todo, 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 para que seas el secreto perfecto. Pero no es solo una dieta, no es solamente un menú, ni receta, ni listas de alimentos. Lo más importante de esto es el seguimiento que te voy a hacer en un chat grupal. Y en ese chat grupal, por 30 días, voy a resolver todas tus dudas de alimentación para que no cometas ni un error. Soy tu doctor Baiter.